¿Qué es la raza Angus? Bueno, yo sigo con los paralelismos con el fútbol. Antes de salir a la cancha, un jugador tiene que pasar una serie de controles médicos porque si no, no entra. Puede ser peligroso, mil cosas. Fernando Guerrero y Mario Castelo son veterinarios de la raza Angus y estuvieron admitiendo, haciendo los análisis clínicos a los ejemplares de la raza Angus, que es la más difundida en la Argentina, antes de que entraran a Palermo. ¿Desde cuándo hacen este trabajo? Desde siempre que se hizo la exposición rural. No le creo que desde 1866 usted esté aquí haciendo esto. No, desde... Siempre alguien hizo ese trabajo, pero usted cuando empezó. Ah, yo hace 30 años, acá haciendo admisión, en la rural. Y los días de trabajo son los primeros días, digamos, cuando llegan, digamos, antes de la competencia. Es una semana antes de la competencia y cuando entran para ver si se admite o no se admite o si hay rechazos. ¿Y qué se verifica? ¿Qué análisis le hacen a los animales? Bueno, la admisión de la raza Angus está compartida con rural. La rural con un equipo de veterinarios hace la parte clínica. Se revisan preñeces, se ofrece crotal, que no haya lastimaduras o, digamos, patologías evidentes. Y la Asociación Argentina de Angus, a través de nosotros, los dos, de Fernando y yo, hacemos la admisión zootécnica, que es evaluar que cada individuo que viene esté encuadrado dentro del estándar racial. ¿Qué es el estándar racial? ¿Suena feo? Así, ya sé que... Por ejemplo, el formato de la cabeza, que no tenga cuernos porque es una raza mocha, que no tenga manchas fuera de lugar porque es una raza de color negro o colorado pero tapado, sin manchas, excepto en la zona de ubre. Bueno, y después lo más importante... Que sea Angus. Que sea Angus. Que se desplace bien, que tenga buenos aplomos, que sea un producto que viene a comprar a un animal en el remate después de la jura, que tenga una certificación y que sea evaluada previamente para que no tenga defectos o taras para el comprador. ¿Y hay muchos rechazos? No demasiados, pero últimamente cada vez menos porque los productores están tratando de seguir bien el estándar de la raza, sobre todo, como decía Mario, hay una parte que es fenotípica y otra parte que es de raza, o sea, color, todas esas cosas. Pero otra fenotípica es que tenga buenos aplomos porque el toro ese va a tener que dar servicio y tiene que tener buenas patas, tiene que tener una buena estructura. Esa es la parte más importante, o sea, una es la parte vista que reúne las características de la raza, pero otra es la funcionalidad del animal. Claro, porque imaginemos el cabañero en el campo, dice, bueno, yo tengo este toro, es maravilloso, lo voy a mandar a Palermo, va a salir bárbaro, pero no hubo un análisis serio a fondo. Es muy bonito y muy bonito las condiciones, pero no ser estructuralmente bueno para estar trabajando los 5 o 6 años que tiene que tener el servicio en el campo. Con lo cual, digo, en este primer examen ustedes hacen también ese análisis de funcionalidad. O sea, serían los dos análisis. La tecnología ha evolucionado mucho en la veterinaria, en la medicina en general. Digo, ¿ha cambiado el modo de hacer estos análisis? De evaluarlo también, porque es una evaluación. Ustedes ven, decían, de esa otra medición, de grasa, distribución, etcétera, que son distintos tipos de evaluación. Hay para producción, no para estructura. Lo que quiere decir el doctor Guerrero es que hace años se incorporó la tecnología básicamente para tener datos de DEPS, que es lo que se puede esperar de un determinado animal. Eso se evalúa a través de ecografías que se buscan área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, y son valores que cada individuo va a transmitir, o su descendencia va a ser esperable que él lo transmita. Y también se incorporó ya de hace varios años la medida en altura que se mide en la grupa. El alto, digamos. La altura del animal a la grupa, y eso mezclado con el peso del animal y con la edad, arroja un número que se le llama frame, o tamaño, que también es muy buscado por los compradores. Entonces, el animal sale con datos a la venta que en la admisión fueron tomados, tanto por ecografía como por medida, y sumado a eso el desplazamiento y las taras y demás. Todo este análisis queda en una ficha médica de cada bicho, y cada bicho tiene, digamos, cuando sale a competir. Eso se manifiesta a la hora de la competencia, el jurado de la pista no tiene los datos, para no tener una cierta inclinación hacia una cosa u otra, no tiene. Pero el que viene a presenciar la jura, y a su vez después en el remate, cada comprador, posible comprador, tiene una planilla donde figuran todos los datos de ese toro. Peso al nacer, área de ojo de bife, facilidad de parto o no, peso final, circunferencia escrotal, todos los datos. Hace rato que no es, me gusta este toro, este va a andar bien, y voy al tanteo y lo compro, no es una cuestión de antojo. Digo, como acá hay todo un bagaje de información que respalda cada operación. Eso es lo primero, a simple vista, el golpe que tiene del toro, pero si le gusta o no le gusta, cada vez tiene. Pero después se ayuda con toda la otra información. Y usted, que tiene tantos años en Palermo, ¿ya sabe a simple vista qué quilombos puede llegar a tener un toro? ¿O tiene que hacer los análisis para darse cuenta? No, esos análisis son para ir mejorando la calidad del toro. O sea, que tenga mejor ojo de bife, que tenga distintos... No, no, entiendo que los análisis hay cosas, pero usted, digamos, como con toda la experiencia que tiene, ¿lo saca fácil al toro mirándole o necesita de todos estos análisis? Lo saca fácil de entrada, pero lo ayuda a todas las otras mediciones. Se aprende entonces a mirar un toro. Se aprende en el serie.